Fútbol, fútbol sol, Joel Vivi el Fútbol Vivilo Po alrededor 3 Viene el centro de Debalice, ahí está... Goooooool de Juventud Católica el capitán Federico Alarcón Meleon y Meloni juega para Manzanari metió en el centro Manzanares, golazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Independiente Rulo en la pelota va para que venga habilitado, le pega al arco GOOOOOOOL Mateo Cibalero GOOOOOOOL de Juventud Católica golazo golazo del cura, golazo de Juventud Católica Federico Alarcón en la mitad de cancha recuperó esa pelota lo dejó solo al rulo de Valis que entre la cortada de los defensores metió la pelota por las espaldas entró Mateo Cibalero ante la salida de Ñani y se la tocó por un costado gana ahora la juventud Católica 2 a 1 en 28 minutos del primer tiempo corto a ver, viene el centro el primer palo y está GOOOOOOOL Meloni GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Independiente Matías Meloni vuelve a marcar la joyita de la I GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Independiente si Lucas Lucas la carta del gol en la pelota parada Jiménez el distinto el distinto con esa pegada perfecta al palo de Arquero Lucas Lucas Jiménez a los 40 minutos Independiente ahora gana 3 a 2 GOOOOOOOL Meloni 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Independiente Matías Matías Meloni la carta fuerte que tiene Independiente el que le dio muchísimas satisfacciones el año pasado Matías Meloni lo dejó en el camino Montenegro GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL